Y su reto ahora es llegar a los 100 años y correr una carrera de 100 metros. Ya, y le invitas para que me acompañe. ¡Hecho! ¡La madre que me parió! Señores, acabo de salir de la cabina de lactancia. O sea, ya a estas horas las bromas que puedo hacer son tremendas. Llevamos 20 horas de viaje, nos quedan como 10 horas más y se me está quedando cara de Mr. Potato, loco. Estamos en Bogotá. Mira, mira. Aquí está Pela y aquí está Víctor. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Etapa de tour en Ecuador. 2.000 participantes a 3.000 metros de altura. Yo tengo unas náuseas y unas cagaleras que no sé de dónde han salido, pero lo más guapo de todo. Vamos a correr esta carrera con Víctor Hugo Peña. Ahora, quiénes fue uno de los gregarios de Lance Armstrong en la época del US Postal. Yo creo que nos explicará cómo era Armstrong toda esa época del dopaje. Él es de los pocos que ha salido absolutamente limpio, con lo cual nos va a explicar cómo hizo para no caer en todo ese mundo. Y además, es la primera persona, el primer ciclista latinoamericano en ponerse el mallot amarillo del Tour de Francia en el año 2003. Así que, a la de 3, a la de 2 y a la de 1, en lugar de meternos en la sala de lactancia, avancemos un poco en el tiempo y veamos un poco de imágenes de este l'étape du Tour Ecuador a ver si nos va bien o no nos va bien. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 La gente que me sigue, sobre todo la que me sigue en España y les explicaba qué hacía aquí y por qué había venido. Y les dije, bueno, pero yo ya había venido a Ecuador, vine en 2016, fue cuando los terremotos y en esa época estuvimos corriendo desde Manta hasta Pedernales, 240 kilómetros. Y en el audio de ese documental decía, aquí hay mucha gente que es muy creyente y que le está pidiendo a Dios y que le está preguntando a Dios cuál es el sentido de todo esto y cómo saldré reforzado de todo esto. Y yo en ese momento en el documental explicaba, a mí hace años me pasó lo de mi madre, lo de mi trabajo, lo de mi pareja, lo de arruinarme, lo de tener que robar, etc. Y yo en ese momento, aun siendo católico y aun siendo creyente, le pregunté a Dios qué había hecho para que me robara todo lo que quería. Cada uno pasa sus propios terremotos. El mío, el más alto en la escala de Richter, fue la muerte de mi madre por un cáncer inesperado que la enterró en apenas un mes. Después del epicentro vinieron las réplicas y en menos de un año perdí mi trabajo, mi empresa, mi pareja y mis amigos. A diferencia del pueblo ecuatoriano, muy creyente, todavía no he entendido por qué Dios se llevó todo lo que amaba. Y la verdad es que a día de hoy sigo sin tener la respuesta, pero lo único que saco es que de todo lo que me ha pasado en la vida, aun siendo eso muy jodido, es lo mejor que me ha pasado en perspectiva. Es decir, cómo a partir de ahí logré o busqué o encontré una vida que me hace mucho más feliz que cuando trabajaba en la radio. Cómo estoy con una chica que me hace muy feliz y que me quiere con todo el corazón del mundo y ahora que quiero con todo el corazón del mundo. El hecho de... yo antes no viajaba una mierda. A día de hoy no les conocería a ustedes, no escucharía muchas de las historias que antes cuando nos estábamos haciendo fotos, cada uno ha venido a contarme cosas. Yo pasé esa enfermedad y la saqué adelante de esa manera o logré unas oposiciones porque lo hice de tal manera. Entonces, evidentemente cambiaría todo eso porque mi madre no hubiera tenido que morir tan joven y tan injustamente. Pero, aun ni así, todo lo que pasó son lecciones que te da la vida y de las que tú antes explicabas con cuantos. Mañana, 150 kilómetros y 3.000 metros en Letam de Ecuador. Con lo cual, respirar va a ser muy difícil porque nos faltará oxígeno, así que lo más importante es quitar los pelos de la nariz. A la de 3, a la de 2 y a la de 1, dele. ¡Ay! ¡La madre que me parió! ¡Uf! Ahora ya tengo que hacer lo mismo con los pelos del culo. Hostia, queda limpio, ¿eh? Flipa, loco. El TikTok de los pelos en la nariz, 2,7 millones de reproducciones y 200.000 likes. A ver cómo hacemos... Espérate, que me parece que esto está un poco guarro. Familia, San Juan al aparato, 4 de la mañana. Bueno, ya sabéis que yo venía con muchas náuseas. Imaginaos cuántas náuseas tenemos que esto es el Fortasec. Y ya se está terminando. Entonces, voy a tratar de contaros cómo haremos aquí para, estando a hasta 3.000 metros, pedaleando yo creo que unas 5 horas, cómo vamos a tratar de afrontar todo el tema de la hidratasao y todo el tema de la comilona. Por un lado, bueno, mira, abro estas porque aquí tengo más. Estas barritas Gumi, que ya os hemos contado en más de una ocasión, que cuando tengo problemas de estómago me van muy bien, porque, mira, os las voy a enseñar, son prácticamente como gominola. También estos hidrogeles de 2,2,6, también de varios sabores. En este caso hay uno que tiene, como veis aquí, el aporte de los BCA y el otro que tiene el aporte de cafeína. Para el tema náuseas también, normalmente en las últimas carreras estaba tirando mucho de estas sales que son esta especie de pastilla medio esfervescente, medio masticable, que lo bueno de esto es que directamente la llevas aquí o la llevas atrás y haces ¡clac! dos pastillas para adentro. Esta vez, por el tema náuseas, voy a evitar estas y voy a ir con estas otras, que ya sabéis cuáles son, que son, os las voy a enseñar aquí, las monodosis, las pastillas de sal en monodosis, que esto te permite poder tomarlo en agua limpia y al tomarlo en agua limpia, si estás con todas las náuseas, logras que sea algo, pues, sin sabor, inocuo, etc. Bueno, dicho lo global, saldremos a pasarlo bien, saldremos a charlar todo lo que podamos con Víctor Hugo Peña, primera persona de Latinoamérica que se vistió el mallot amarillo de el Tour de Francia. Para que lleguen a esta edad, 73 años, y vean, todavía con esa vitalidad de joven de 20. Un mensaje, por ejemplo, algún consejo para la gente que va a comenzar el recorrido. Nada, lo que siempre digo, disfrutarlo. Esto es un evento para disfrutar y para recordar siempre. Aquí está, Valentín San Juan, hoy también madrugando, como siempre, buenos días. Bueno, como siempre, no, siempre que puedo evitar despertarme a las 4 de la mañana, no evito, pero hoy no había otra. Pensé, digo, igual si vengo a las 7 de la mañana, llego a media carrera, pero me dijeron que no, que había que estar aquí a primera hora, a ver a todos los corredores, a todos los ciclistas, y a todos los que hoy van a disfrutar y sufrir un poquito. Bueno, aquí vamos a ir a la buena rueda, que es la de Don Víctor Hugo Peña. Y ya iremos aquí detrás de él, que como además va de amarillo y con la bici amarilla, creo que va a ser buena señal para irle siguiendo. ¿Se siente la altura o qué? 2.600, más cerquita del cielo. Camino de los 3.000, ¿eh? Hoy, chicos, muy importante regular muy bien la respiración, porque si vamos hablando y no pensamos un poquito en respirar bien, en la primera cuneta nos encontraréis tirados al suelo, a Víctor y a mí, porque claro, Víctor ahora está más ya en el mood, comentarista de ESPN, ¿no? Ahora su profesión es comentarista en ESPN. Soy analista. Analista, analista. Exacto. Muy bien. Entonces, se demora mi comentario. Oiga, pues, si es analista, analíceme qué tal me ves. Déjame respirar. Que termine el puerto y luego te analice la situación. Hecho, hecho, hecho. 3, 2, 1, os lanzamos un poco de dron y nos decís a ver qué os parecen estas vistas. Gracias. ¡Vamos! Nosotros que estuvimos en el US Postal con Amstron, tenemos un grupo que se llama Blue Train. Pintetsu, Ricky, Roberto, Benwayo Akin, Ekimo, George, Cristian Vandevelde, Pavel Paznos está ahí, pero nunca habla. Está Johan y está Lance, por supuesto. ¿El tío era tan duro como se cuenta? De ese tipo aprendí a dar ejemplo con la acción. Mañana, 8 horas, a las 9 salimos, a las 9 era saliendo, ya dando el primer pedalazo. Cuando estábamos con él, siempre que llegábamos al autobús, el autobús era limpio, a la perfección. Cuando termina una etapa, que se suben todos los ciclistas, que se quitan la ropa, y si llovió, el bar lleno de mierda. Cuando estábamos con Lance, ese bus quedaba mejor que por la mañana. Nadie decía nada, era una autoridad que él ponía solamente con su presencia. Todos recogíamos, el mugre, el papelito. Sucedió lo que sucedió, pero de todas maneras era alguien que iba por todas. Un ganador, la vida lo sigue demostrando que estuvo por debajo de la tierra y asumió su mierda. Y como él mismo dice, si me tengo que pasar el resto de la vida pidiéndole disculpas a la gente, lo haré hasta que me alcance la vida. Te tengo una que entiendo que tú como amigo suyo y excompañero suyo, además de uno de los excompañeros que salió limpio de todo esto, y estás un poco incómoda, pero como periodista hay que hacerla que, claro, me decías, ostras, era un ejemplo de hacer las cosas bien, y sin embargo pasó todo lo que pasó. Entonces, ¿cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Yo recuerdo algún año, le escribí, le pregunté cómo estaba, me dijo algo así, lo entendí como atravesando la tormenta, espero algún día salir, ¿no? Eso, puta, fue duro leer lo de él. Eso, puta, fue duro leer lo de él. ¿Cómo lograste tantos años en tantos equipos, también en el US Postal, pero en tantos equipos, en una época donde la orden del día era lo que, bueno, lo que ha acabado sabiéndose y estallando, poder no caer en la tentación? Era una generación que, a veces tú llegabas y decías, resulta que no puedes ir tan rápido, preguntabas en un lado o en otro, oye, ¿por qué no visitas allí o allá? Y resulta que pues yo hacía la visita y, eh, mira, te llamo, tal, tal, déjame ir, te llamo. Nunca me llamaba. Entonces yo a veces decía, puta, que yo no soy tan bueno que, que no llamo la atención para algo así, no sé. Ese cuestionamiento de, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Sí o no. Recuerdo tanto que un día fui a un test con un doctor. Prueba de esfuerzo, me iba a mirar. Me iba a... Sí, a chequear cómo andaba todo. Salí de Bilbao, en carro para Alicante. Control de la chancha. Mi corazón me saltaba y yo decía, pero tranquilo, o sea, ¿qué pasó? Pero claro, yo tenía mi pecado adentro que era, que había estado haciendo un test para ver si era válido y a ver si, si podíamos trabajar. Yo decía, no, no, yo no puedo, no puedo. A mí, esto es de mentirlo para todo. A mí, esto es de mentirlo para todo. ¿Cuántos años tienes, Sebastián? Yo tengo 73 años. ¿73 años? ¿Y cómo es que me ha venido a pedir una foto? No, es que yo le seguía en las redes. Ah. No, le seguía en las redes. O sea, que usted es activo en las redes, ¿eh? Sí, sí. Ah, caramba. Yo estoy en las redes de Sebastián Cajamarca. Sí. Entonces, le pongo una foto con alguien y... ¡Pam! Enseguida explota. 100, 120 likes. Toma. ¿Y su reto ahora es llegar a los 100 años? A los 100 años. ¿Y correr una carrera de 100 metros? Ya, y le invitas para tener compañeros. ¡Hecho! Lo que pasa es que, claro, cuando usted tenga 100 años, yo todavía tendré 25 porque ahora yo tengo 15 años. Soy muy joven. Soy muy joven. Soy muy joven. Bueno, felicidades y a seguir dándole. Me ha de encontrar. Un honor conocerle. Para mí es el honor social. Veré que me pongo aquí de rodillas y le doy un abrazo, hombre. no, 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 no. ¿Ruena de cova? Gracias por ver el video.